Cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones Los aires ya no son los buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil Usted preguntará por qué cantamos, por qué cantamos, por qué cantamos Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielos Si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro Usted preguntará por qué cantamos, por qué cantamos, por qué cantamos Usted preguntará por qué cantamos, por qué cantamos, por qué cantamos Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río suena el río Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino Usted preguntará por qué cantamos, por qué cantamos, por qué cantamos Usted preguntará por qué cantamos, por qué cantamos, por qué cantamos, por qué cantamos Usted preguntará por qué cantamos, por qué cantamos, por qué cantamos Cantamos porque el grito no es bastante Cantamos porque el grito no es bastante, por qué cantamos, por qué cantamos, por qué cantamos, por qué cantamos Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza Usted preguntará por qué, cantamos porque, cantamos porque, cantamos Usted preguntará por qué, cantamos porque, cantamos porque, cantamos Usted preguntará por qué, cantamos porque, cantamos porque, cantamos Usted preguntará por qué, cantamos porque, cantamos porque, cantamos Usted preguntará por qué, cantamos porque, cantamos porque, cantamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.